Hola, bienvenidos, miran que estoy feliz porque viene mi gran amigo Carlos Rodríguez. Hemos compartido el amor por Costa Rica. Hemos viajado juntos, nos hemos reído, hemos llorado y aquí está hoy para hacerles un salteado de camarones, pero espectacular y lo mejor con todos los secretos. ¡Ya venimos! Y estamos de regreso y está mi ceviche ahí. ¿Cómo estás? ¡Ay, qué contenta! Es la primera vez que te tengo en mi programa. La primera vez, claro. Que no sea la última. ¡No hombre, qué va! Mire, Carlos me ha enseñado tanto. Bueno, vamos a empezar. Oiga, ¿por qué no me hace una pasta de ajo? Sí, claro. Para que todo el mundo sepa cómo se hace una pasta de ajo, porque usted la puede tener en la refri. En todo lado, ¿no? Se puede guardar y todo. Siempre es importante que tengan buen aceite, ¿no? Para que se conserve más tiempo, dure mucho, se puede guardar en la refri. Y lo más importante de todo es que está lista al instante, nada más de utilizarla. Ok. Así que, ¿te parece un poquito de sal? Le vamos a poner no mucha, no mucha sal como para tenerla lista, porque hay que tomar en cuenta que muchas veces le ponemos sal a las cosas cuando estamos ya en la casa. Así que no hay que excederse tampoco con la sal. Le vamos a poner un poquito de sal. Un poco de aceite. Y con este mortero vamos a empezar a majarlo un poco, ¿no? Eso, ahora tenemos el mortero. Nuestros indios y todo lo hacían con la paila, con la piedra. Bueno, y también se puede usar con un procesador, ¿no? Un poco de aceite, en una licuadora. El problema de la licuadora es que te va a quedar siempre ese sabor y oliendo y todo, ¿no? El ajo es maravilloso, pero definitivamente es algo que hay que traerle mucho cuidado. Y más los electrodomésticos cuando hacemos batidos o frescos, ¿verdad? Está en un procesador todavía, porque generalmente lo usamos como para vegetales o eso. Pero la licuadora, no hay que lavarla ni con bicarbonato a veces. Más si es plástico. Claro. Con vidrio todavía mejor. Bueno, ya estamos ahí casi. Bueno, yo puedo seguir haciéndolo para que vos te dediques a la receta. Perfecto. Ahora lo que tenemos acá, que voy a pochar un poco, son estas vainicas. Gracias, pero voy a usar unas vainicas pequeñas, realmente las que son de las pequeñitas de mercado, ¿no? Sí, las enanas. Las enanas, sobre todo porque esta no tiene tanta fibra, no es tan difícil de romper y para saltear un poco con los camarones y todo, que quede crujiente, pero que a la misma vez sea fácil de comer, ¿no? Que es lo más importante de todo. Tenemos aquí una ollita, calentando con agua, puede ver el vapor como sale, ya está lista. Le vamos a agregar un poco de sal. ¿Y vos sabés para qué es importante ponerle sal? Claro, para que mantenga el color verde en las vainicas y que hierva el agua un poco más rápido cuando la vamos a poner. Igual la pasta, es increíble lo importante que es ese poquito de sal. En este caso solamente vamos a usar sal, lo vamos a poner por acá y agregamos las vainicas, directamente de una vez al agua. Carlos, ¿te parece que así? Perfectísimo, lo dejémoslo así. Ok. Y ahora lo que vamos a hacer es que, siempre teniendo un poco de agua con hielo para que sostenga el color, para que quede crujiente, ese shock siempre es importante, ¿no? Ah, para mantener el color, eso es plantear un vegetal. Entonces... Eso es el término, ¿verdad, Carlos? Así es, planteamos el vegetal y vamos a mantener ese crujiente y sobre todo vamos a evitar que se siga cocinando, 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 hasta que quede todo suave. Porque no queremos un puré, queremos algo crujiente. Y como vamos a hacer un salteado, vamos a seguir cocinando y entonces se va a seguir cocinando un poco más. Y es lo que yo les digo, la técnica en la cocina es de las cosas más importantes. Por supuesto. Si usted la prende, usted la puede usar para todo. Para todo. Un brócoli hace eso, una zanahoria hace eso, una coliflor. Una coliflor, perfecto. Las mismas vegetales, yo la albahaca para hacer el pesto, la blanqueo. Claro, delicioso, ¿no? Se mantiene ese color verde, brillante. Verde, no se me oxida. Son ese tipo de secretos que se hacen falta para hacer la maravilla en la cocina, ¿no? Y este es el proceso de este programa. Así es. Esto es, a ver. Mira este color. Qué lindo, Carlos. Perfecto. Vamos a guardar por acá, simplemente ahora lo vamos a colar claramente, nada más, le vamos a sacar el agua y lo dejamos ahí esperando un momento. ¿Necesitas la olla? No, ya vamos a quitar la olla, prácticamente estamos listos con esto. Para ponerlo por ahí. Ok, vamos. A saltear, se ha dicho. Correcto. Vamos a tomar por acá, usar esta sartén. Por aquí y vamos a preparar algunas cositas antes que todo. Voy a usar un poquito de cebolla, no mucha también, un poco de cebolla para que le dé ese sabor a cebolla, pero tampoco quiero que predomine pan. Y uno de los buenos secretos que podemos utilizar para esta receta es simplemente cortar las dos puntas de la cebolla. Vamos a quitarle la casca y la podemos cortar solamente para este lado. Y así lo que tenemos es que ya tenemos como un tipo de juliana de la vez, ¿no? Entonces esto, porque quiero una receta donde aparezcan los productos como que se vea todo. Ok, aquí partimos la cebolla así, así de una vez quedamos con toda la parte de unas julianitas por ahí y luego para que se vean todas las piezas, ¿no? Que se vea la cebolla, que se vea el garbanzo, ¿verdad? Que se vea el garbanzo, que se vea también el tomate y para que se vea donde lo vamos a saltear un poquito y claramente las vainicas. Porque por lo general, decime si no es cierto que en Costa Rica mezclar garbanzos y mezclar vainicas con camarones no es muy común. No, no es común. No es común. No, y eso me encanta, Carlos, porque la idea también de este programa es la rutina burra. La rutina burra. Pero son los mismos vegetales y lo que vamos a usar es lo mismo que compramos en la feria todos los sábados. Así es, así es. Bueno, a ver, vámonos. Buenísimo, listo. Tenemos por acá esto, nos vamos a preparar también con un poco de tomate cherry que ya estaba lavado. En realidad puede ser este tomate, también puede ser cuadritos de tomate, no hay ningún problema. O sea, no necesariamente tiene que ser el tomate cherry. Y para esta receta voy a usar un poquito de culantro, ¿verdad? Claro. Voy a usar un poquito de hierbabuena para que le dé un toquecito, ¿no? Que le dé un poquito de frescor por ahí. Y un poquito de cebollín mini o chef mini, ¿no? Que se conoce por lo general. Yo lo conozco como chives. Chives también. Sí. Perfectamente. Es muy lindo. Es muy lindo, le vamos a poner por aquí, le da mucho sabor y todo. Puede ser que ni siquiera sea mini, puede ser el cebollín normal, nada más, ¿no? Yo es que siembro el cebollino y crece divino. Claro. Es que este es el pequeño, se corta antes, guarda un poco más de sabor. Y para decorar también. Para decorar queda espectacular. Y simplemente vamos a agarrar nuestras hierbas, ¿no? Con un buen cuchillo, que siempre es importante tener un buen arma en la cocina, ¿no? Para mí ese es el arma, es la base de todo. Tener una buena tabla, tener un buen cuchillo, bien afilado, que es importante siempre para cortar. Hay gente que piensa, yo no sé qué piensas vos, pero hay gente que piensa, por ejemplo, que tener un cuchillo bien afilado en la cocina es peligroso. Más bien es más peligroso tener un cuchillo que no tenga filo. Y si no por ahí hacernos el apoyo, pues qué será con un afilador de cuchillos. Hay ahora muy buenos afiladores de cuchillos que te ayudan en la cocina. Porque no todos sabemos afilar. No, claro. No todos, no todos. No, no, usen un afilador. La chaira, yo misma nunca pude con la chaira. Nunca pude. La piedra, hay que saber el ángulo perfecto. Hay que saber el ángulo perfecto. Porque si no, puede desafilar más bien. Queda peor. Ajá. Así que yo he tenido en la cocina, he conocido chefs extraordinarios afilando cuchillos, pero no cocinando. Así como he cocinado muy buenos. Así como he conocido muy buenos cocinando y muy malos afilando cuchillos. Buenísimo. ¿Verdad? Entonces, por ahí siempre es importante juntarnos ahí. Nos vamos a quedar picando chives y ustedes van a aprender algo con nosotros. Ya venimos. Estamos de regreso y aquí está majando el limón para sacarle más juguito. Correcto. Bueno, hay otro truco. ¿Ah, sí? Hay un secreto. Microndas. Pero eso sí, de 10 a 15 segundos y te sale el jugo maravilloso. No más porque se te puede explotar, es una pieza cerrada. Pero floja el jugo, a veces me ha tocado tener un limón verde. De esos duros, de esos duros, de esos duros terribles. Sí, microondas, 10 a 15 segundos. ¿Hasta los duros? Sí, claro. Sí, claro. Bueno, el jugo de un limón no es tan rico, pero para la moto, sabe. Sí, claro. Sí, claro. Listo. Buenísimo. Entonces, tenemos aquí ya todo picado prácticamente. Es importante que con el sartén, siempre en casa, muchas de las personas cuando van a cocinar y te lo topas en el día a día es que les tiene mucho miedo de sartén caliente, ¿no? Y más bien el sartén caliente te ayuda a mantener ese sabor en la comida. O sea, no empezar, no empezar de algo muy, 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 muy tibio porque si no se te va bajando, ¿no? Se te va bajando, se te va bajando, se te va bajando el calor. Sobre todo porque como vamos a utilizar los camarones, los camarones por lo general están fríos porque no los tienes afuera, los tienes en la novedad. Entonces es importante tenerlos un poquito calientes, estar bien caliente esto para que te quede perfecto y para que a lo mejor. O sea, lo que vos querés decir, porque no te entendimos y pude como cantifla, es sartén muy calientes y los camarones fríos. Correcto. Para que al entrar se sellen. Esto es un secretazo, ¿ah? Sartén caliente, camarones nunca pueden perder el frío del refrigerador. Correcto. Esa es la traducción de lo que yo quería decir. Pero aquí estamos como cantifla. No, es que hemos compartido demasiado. No con todos los chefs me van a ver tan malcriado, pero con vos yo voy a hacer cualquier cosa. Entonces aquí tenemos esto ya listo y ahora sí vamos a empezar a sartear. Por eso es importante, muy importante, tener ya la sartén caliente y lo que has educado en todos los programas, que es la parte de tener la misa en plazo, la puesta a punto o tener todos los ingredientes ya preparados. Eso que es lindo, misa en plazo o puesta a punto. ¿Qué quiere decir? Que a mí no se me puede olvidar nada. Correcto. Yo tengo todo lo que necesito aquí cerca mío y en la posición correcta, porque yo sé que esto lo voy a usar así, así y así. Porque si no nos pasa la historia de todo el mundo, ¿no? Que se pone que va para un lado, que va para el otro, se vuelve a ir, se vuelve a venir. ¿Por qué yo le puse aceite a esto, Doris? ¿Por qué yo sé que le puse aceite a eso antes? Porque por lo general, como voy a saltear camarones y ya sé de antemano que esto está caliente, le puse aceite para que soporte más calor. Correcto. Para que suelte ese jugo, suelte ese sabor, pero que no se queme el ajo. El ajo. Claro. Ah, bueno, eso es buenísimo. Este es otro secreto, ¿verdad? El ajo se quema súper fácil. Al ponerlo en aceite, lo logró, lo logró, maravilloso. Correcto. Entonces vamos a poner aquí aceite. Ya esto está bastante caliente, claramente. Podemos hacer aceite de cocina regular, podemos hacer un aceite de oliva, o sea, no necesita ser un aceite en especial. Sí, es bueno usar un buen aceite, eso sí, claramente, siempre es importante. Ponemos un poco para mojar la sartén y cuando estoy seguro que esto está bastante caliente. Pero vean, 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 vean la seguridad, vean cómo está, que ya ese aceite está hablando. Yo eso es lo que les digo. Pongan la mano, aprendan a ver con los ojos, pero la mano habla. Claro, la mano hace toda la parte del sentido, ¿no? Cómo está y eso es importante. Ese secreto que acabas de decir, muchas veces en las cocinas se dejan de ir y es que cuando el aceite ya se ve que se mueve bastante, ya no es tan espeso, esa expresión del aceite blando, es el momento que el aceite sí está caliente. Ya está caliente. Y a mí me gusta todo esto también, lo de la mano, porque me ha tocado cocinar con ciegos. Y los ciegos utilizan, ustedes están ciegos. Y todo es a mano, es una maravilla, como aprenden. Y he visto cocineras excepcionales. Sí, claro. Ciegas. A por el tacto y al sabor, ¿no? Porque todo les entra por la boca definitivamente. Y bueno, listo. Ponemos acá un poco. Ya tenemos los camarones acá. Y ven cómo cruzan directamente de una vez. No los mueves. No los mueves todavía, veo. Porque si los mueves, sale todo el líquido. Correcto. No los voy a mover. Mientras tanto, sí les puedes poner un poquito de sal. ¡Qué bueno! Un poquito de pimienta, por supuesto, que nunca puede faltar. Y luego, que todavía no he usado el ajo, ¿no? Un poquito de pimienta. Esto es pimentón dulce, lo que venden prácticamente. Sí, ya es. Ya es. Da mucho color. Da mucho color. Más su sabor, ¿verdad, Cállate? Sí. Tiene su sabor, ¿no? Tiene su detalle. Claro, sí. Un pimentón. Un poquito de comino por acá. Un buen comino. Típico de nuestra cocina. Típico de nuestra cocina. Sal, pimienta y comino son los tres mosqueteros de la cocina. Acércate ahí para que hueles, para que huelas cómo está oliendo eso ya. Está delicioso. Huele completamente diferente, ¿no? Y de una vez empezamos a agregar... La cebolla. La cebolla. Por ahí, ahí se cobró un tomate que ya no podía esperar más. A los niños, haces al ser de eso. ¿Por qué no les contamos a qué organización pertenecemos? ¿Qué es lo que hacemos cuando viajamos con esa famosa ULAVE? Contale vos, porque para no hacerme yo la creía. Pues en realidad, más que asociación, esta unión latinoamericana de universidades que nos ha llevado por muchas partes del mundo a representar nuestra cocina, ¿no? Es maravilloso controparse con tantos amigos, con tanta gente que realmente ama la cocina, ama sus países. Que llega un momento en que se sienta uno en una mesa y no sabe ya ni quién tiene la razón, ni qué no, porque cada quien quiere defender lo suyo. Pero eso es lo parte de lo hermoso, ¿no? ¿Cómo se aprende? Cómo nos vestimos la mesa, cómo nos hemos dedicado a representar y a darle valor a un gasopil, a un pollo caribeño, a un postre con carne, que no hemos hecho, ¿verdad? De todo, ¿no? Voy a ponerle ajo aquí mientras seguimos con la tertuli. Y es que esta ULADES es la Unión Latinoamericana de Estudios Superiores. Decidimos unirnos varios compañeros, directores de universidades latinas y lo que hacemos es ir a representar un país a diferentes países dos veces al año. Hacemos dos eventos, Carlos y yo vamos a fomentar, revitalizar y enseñar y sorprender con nuestra cocina, porque los hemos dos sorprendidos. Así es. Y es que hacemos miga, porque yo cocino y Carlos tiene un gusto por el emplazado de los platillos. Ustedes no tienen ni idea, entonces se va y compra una piedra y pone aquí, pone allá y servimos. Esos platos que ustedes vieran a nosotros se enamoran. Y es, tal vez, gallopinto, raíz albín, ¿verdad? Bien vestido. Bien vestido. La cocina es una de las pocas monas que sí se puede vestir. Eso sí. Venimos en un momento, no se vaya, porque los camaroncitos se están dorando en este jugo y en este aceitito. Y usted va a aprender algo más con nosotros. No se enoja. Qué bueno se ve esto, Carlos. Vamos a poner un poquito de la ralladura de limón, porque por lo general la gente lo ha dejado de usar muchas veces, ¿no? Que también le dé ese frescor. ¿Se acuerda que teníamos por aquí la hierbabuena, el cebollín pequeño? Para que empiece a dar color, estos tomatitos cherry. Pero veanlo trabajando. Es como, tú me imaginas un pintor con la brocha, porque todo lo pone como divino. Bueno, me encanta trabajar con Carlos, la verdad es esa. Y la ventaja es que esta parte que teníamos, que ya teníamos las vainicas mini ya cocinadas, prácticamente lo que tenemos que hacer es que se calienten acá. Ya no hay que cocinarlas más, ya están listas. Vamos a saltear, mira ese color. ¿Qué te parece ese color? Divino, ¿no? Qué plato tan fresco, Carlos, me encanta. Me parece que es fácil de hacer, fácil de comer, muy saludable, muy nutritivo. Yo te voy a decir una cosa, uno cuando es de camarones cree que los platillos son caros. ¿Y no? No. Vea, yo en la feria compro los camarones, no los compro en el supermercado o en el mercado. Y son baratísimos, son más baratos a veces que el alquilo carne y a veces que el pollo. Claro. Así que, si usted no es alérgico, aprenda. Pero eso sí, hay que aprender a cocinar los camarones, porque si se pasan de fuego, se ponen duros, secos, tiesos. Ojalá comprarlos el día en el mercado y llegar a hacerlos. Y le vamos a poner por acá un poco de culantro para seguir agregando esa frescura, ¿no? Un poco de limón. Y vamos a tener en este plato muchos matices de sabores, ¿no? Sabores fuertes, sabores marcados. Mucho también son las texturas que moviste, Carmen. Las texturas, porque vea, hay cebolla, hay camarón, está la vainica. Yo estoy colando los garbanzos. De una vez. Vamos a poner los garbanzos. Vamos a terminar de mezclar. ¿Qué era lo que hablábamos? Ya esto está cocido. Ya está listo. Ya esto no necesita más porción. Solamente calentar. Señores, ustedes están aprendiendo con el chef Carlos Rodríguez, gran amigo. Y espero que nos visiten mucho, porque sus recetas están bien explicadas, bien aderezadas, bien coloridas, como debe ser una receta. Y sobre todo, sana. Venimos en un momento, no se nos vayan, por favor. Vamos a presentarlo. Voy a buscar un plato de limón. Mucho con demasiado. ¿Te imaginas con un arrocito blanco? De esos pegajositos. O tal vez con unas tostaditas con un ajo frotado, nada más. Ay, sí, sí, sí. ¿Qué te pareció? Súper. Gracias. En un momento venimos. No se vayan. Gracias. Gracias por ver el video. Y con estos chiles panameños, se me ocurrió que les voy a enseñar a hacer uno de esos chileros buenísimos. Bueno, ¿qué tengo acá? Una olla a la cual le voy a poner agua. Vinagre blanco al gusto. Esto es como tres cuartos de taza. Una cucharadita de sal, después lo pruebo, porque la sal es importante. Yo siempre le pongo un poquito de azúcar, unas dos cucharadas. Y tengo acá lo que tenemos los picos. Hojitas de laurel, dientes de ajo y pimienta gorda. Las que usted quiera. Esto lo voy a dejar hervir. Mientras tanto, me vengo acá con la zanahoria. Vean que a mí no me gusta poner la zanahoria cruda. Entonces lo que yo voy a hacer es partirla. Y cocinarla al dente en el microondas. Con unos cuatro minutos, cinco minutos, es más que suficiente. Tengo un poquito de agua. Para que no se me deshidrate, porque yo la podría haber cocinado sin agua, pero la zanahoria pierde líquido, ¿verdad? Entonces no, la idea es que no me pierda nada, ni color, ni sabor. Vamos a darle color al chilero. Poniéndole un chilito. Les recuerdo que siempre vamos a quitar los cartílagos. Para que no se nos amarguen las preparaciones. Y este es el momento en que yo pongo los chiles. Así como vienen, bien lavaditos y secos. Eso sí. Y también voy a poner la saboya y el chile dulce. Dejamos que esta preparación hierva y está lista. ¿Y por qué la dejo hervir? Porque si no, la cebolla se descompone. El vinagre me la va a proteger. Pero con el hervor, todas las enzimas de pudrición ayudan. Mueren, por decirlo algo, con la función. Entonces eso me ayuda a preservar. Otra cosa que tienen que tener es frascos de vidrio previamente esterilizados. Y las tapas también, previamente esterilizadas. Ya mi zanahoria está. Voy a irla colocando en el fondo. Y en vaso. Siempre hay que darle vuelta. ¿Saben para qué? Para esterilizar la tapa. Y así se queda hasta que fríe. Ya ahí también se hizo el vacío. Y yo lo puedo conservar por más tiempo. Aunque con el vinagre y la cocción que le di, no tengo ningún problema. Y así se queda hasta que fríe. Acción. Acción. Yo lo tengo. Que no lo hemos hecho. Acción. Está bien. Acción. Dale. Y por acá, Doris, vamos a seguir tu ejemplo. Siempre tener la hierba, no? Y estas frescas, secas. Pues acá obviamente, como no tenemos el huerto al lado, aquí siempre podemos cortar un poco. Y ponerlas en agua. Y ponerlas en agua para que se mantengan más. Para que se mantengan más frescas. Y no, las se descan. En nada. Y para esta receta lo que vamos a hacer es un poquito de cilantro. ¿Desde cuándo? Un poquito de cilantro. Y para esta receta lo que vamos a hacer es un poquito de cilantro. Y para la receta lo que vamos a hacer es un poquito de cilantro. Y para esta receta lo que vamos a hacer.